Bueno, entonces vamos a ver prácticamente las aplicaciones web, ya nos vamos a auxiliar de NetBeans de una sola vez, ¿verdad? Y vamos a estudiar lo que son las aplicaciones web, los componentes web y el contenedor web, ¿verdad? El contenedor web regularmente se le llama Servlet Container también, ¿verdad? Bien raras se ven las imágenes, estoy viendo. Vamos a ver si... Es esta, de la que dice Web Application Structure. Ya está viendo raros, se les llama. No voy a ver si no va a ver, está dando cloud. Bien. Entonces, sería esta parte, ¿verdad? Más que todo, la parte que estamos concentrándonos ahorita es en JCP y Servlet, es para esta lección prácticamente, ¿verdad? En vista que es corto el tiempo, voy a intentar también cubrir, o sea, con EJB para lógica de negocio, vamos a ver, quizás sería el lunes, sería, ¿verdad? Vamos a intentar ver EJB, lo básico, para poder acoplarlo con JCP y con Servlet, digamos. Entonces, nos estamos entrando en esta parte, ¿verdad? Vaya, prácticamente los componentes web, ¿verdad? Vienen en forma de lo que se conoce como Servlet y JCP, ¿verdad? Y esos son los dos grandes componentes que vamos a tener, ¿verdad? También dentro de lo que son los componentes web, se tienen lo que son los Java Beans y lo que son las etiquetas personalizadas también, ¿verdad? Todo eso se aloja en lo que es, todos estos web components se alojan en lo que es el web container o Servlet container, ¿verdad? Algo así como un DOMCAD, digamos, como lo que sería un DOMCAD o un RedSync, por ejemplo. O el mismo GLAFISH que podemos utilizar también, ¿verdad? El GLAFISH es más complejo porque tiene todas las capas, ¿verdad? Tiene también la capa de JB y otros componentes, ¿verdad? Lo que es el web container, ¿verdad? Va a proveer los servicios a las aplicaciones web, ¿verdad? Prácticamente. Va a poder despachar la aplicación, va a manejar la seguridad y el ciclo de vida de todos los componentes, prácticamente. Entonces, prácticamente la aplicación web va a ser un archivo publicable, digamos, dentro de lo que sería el, como se llama en este caso, el web container, ¿verdad? O lo que es el contenedor de Servlet. Entonces, ¿qué vamos a publicar en una aplicación web? ¿Qué es lo que va a contener? Va a contener los componentes web, ya sea Servlet o JCP, recursos estáticos como imágenes o HTML, algunas clases en Java, ¿verdad? Algunas librerías, algunos archivos Java, ¿verdad? Y, principalmente, el deployment de Scriter o WebXML, ¿verdad? Va, digamos, solo con esa teoría ya podemos montar ahorita una aplicación, digamos. Con esa teoría básica y vamos a ir cubriendo cada tópico. Va, entonces eso me dice a mí que ya con eso, ¿verdad? NetBeans o cualquier IDE me va a dar una herramienta para poder yo trabajar, pues, prácticamente, digamos, en lo que son las aplicaciones web. Bueno, digamos, podemos utilizar, digamos, el NetBeans para crear una aplicación web, ¿verdad? Vamos a auxiliarnos en esta ocasión de lo que sería, ¿cómo se llama? El Apache Tonkat, digamos, ¿verdad? Vamos a utilizar Apache Tonkat para esta parte, digamos. Luego vamos a utilizar el BlackBit ya cuando incluyamos el JB, digamos, ¿verdad? Entonces, prácticamente, creo una nueva aplicación web, ¿verdad? En la categoría Java Web, Web Application, ¿verdad? Entonces, acá vamos a generar, le vamos a llamar este, un HolaMundoWebApp, le vamos a llamar, ¿verdad? HolaMundoWebApp, le damos siguiente. Seleccionamos Tonkat, ¿verdad? Vamos a utilizar el estándar Java E5, que es el que soporta el Tonkat 6036, que es el que estoy usando para este ejemplo. Acá donde dice ContextPath es donde nosotros vamos a ubicar la aplicación, es decir, ¿dónde se va a montar la aplicación? Digamos, el Tonkat va a escuchar, en este caso, creo que lo tengo configurado en el puerto 8081. Entonces, va a ser algo así cuando ejecutemos la aplicación. Va a decir, localhost, dos puntos, 8081, pleca, y va a decir el nombre de la aplicación, ¿verdad? En este caso, está tomando el mismo nombre del proyecto, ¿verdad? HolaMundoWebApp, pero aquí yo puedo poner realmente cualquier path, digamos. Podría modificarlo y podría llamarle nada más simplemente Hola, digamos, ¿verdad? Y ahí siguiente. HolaApp, digamos, en minúsculas. Le damos siguiente. Después, nosotros a nuestro proyecto web podemos incluirle frameworks, ¿verdad? O sea, NetBeam nos provee soporte para algunos frameworks. O sea, ahí está Spring, ya va a ser Verface, Strux y Vernade. Por de pronto, no vamos a incluirlo, ¿verdad? Entonces, le daríamos Finish. Vale. De manera que se nos va a crear un template con la aplicación web. Y ahí vamos a estudiar los diversos componentes que se pueden crear. Vale. Entonces, aquí nos tiene el HolaMundoWebApp, tal vez para que no tengamos tanta aplicación abierta, ¿verdad? Voy a crear un nuevo grupo que le vamos a llamar, ¿cómo se llama? Java.com.po, ¿verdad? Que era la programación orientada a objetos de lo que llevábamos. Y de ahí lo que voy a hacer es que voy a quitar este grupo, ¿verdad? Completamente. Y voy a crear otro nuevo grupo que se va a llamar JavaWeb, ¿verdad? Y con este de JavaWeb voy a abrir el proyecto que me interesa, que es el... Que sería este, el que se llama HolaMundoWebApp, que es el que estamos viendo, el que acabamos de crear. Vale. Primeramente, lo que deberíamos hacer es darle Room para ver qué es lo que nos ofrece la aplicación. Vale. Yo le doy Room. En el momento que yo le doy Room, va a levantar lo que se conoce como el Tonka, ¿verdad? Es un servicio, ¿verdad? Es un servicio de red, ¿verdad? Que nos permite mostrar la aplicación. Entonces, si se dan cuenta, el Tonka te está escuchando en este puerto, en el puerto 8081. Por default es el 8080, pero yo tengo el Glavish en el 8080, entonces, por lo tanto, el Tonka lo apunte al 8081. Y aquí está el nombre de la aplicación. Mire, el path en donde se monta la aplicación es HolaMundoApp. Así lo definimos cuando creamos la aplicación. Y aquí está nuestro HolaMundo, digamos. ¿Qué es lo que está mostrando en esta ocasión? Lo que está mostrando en esta ocasión es el del template. Nos crea esta estructura que ustedes pueden apreciar, ¿verdad? La carpeta meta-inf con el archivo context.xml. Este sería el archivo propietario de la aplicación web para Tonka, ¿verdad? El context.xml que aquí nos monta el path, la parte del path o la app, ¿verdad? Y el descriptor de la aplicación web, que es el web.xml, que es este que estamos viendo ahí. Que lo único que tiene es que la sesión va a durar 30 minutos, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? La página de inicio va a ser index.jsp, que es esta página. Jsp significa Java Server Page, ¿verdad? Entonces, acá la tenemos, ¿verdad? Es esta paginita que dice jsp page hello world, ¿verdad? Y que es lo que estamos apreciando acá, prácticamente. Vale. Entonces, eso sería lo mínimo que nosotros podríamos tener, ¿verdad? Lo que nos crea NetBeans. Lo que sería, para que sea aplicación web, necesitaríamos el web.xml como mínimo, ¿verdad? Configurado, ¿verdad? Y alguna paginita, ¿verdad? Ya estamos listos, ¿verdad? Entonces, lo que regularmente se hace es que se cree un archivo Word, ¿verdad? Si yo le doy a clic, clean and build, ¿verdad? Él me genera un archivo de extensión Word, ¿verdad? Que ese archivo Word es el publicable en la aplicación. Como veíamos, ¿se acuerdan? Hace como un par de viernes, creo que fue que lo vimos. Antes de vacación, ¿verdad? Que creamos un Word, pero así desde la línea de comandos y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese Word es el que se publica. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el primer componente que nos crea la plantilla que trae NetBeans para aplicaciones web. Nos crea una JCP. Creemos otro de los componentes que se tienen para la parte esta de aplicaciones web, ¿verdad? Que se conocen como los servlets. Entonces, los servlets son una clase en Java, ¿verdad? Que nos van a proveer la funcionalidad del protocolo HTTP. Y vamos a programar prácticamente lo que sería, en este caso, el método GET de HTTP y el método POST. Comúnmente eso es lo que se programa, aunque se puede programar también PUT. Se puede programar, ¿cómo se llama? Hay varios métodos de HTTP, ¿verdad? Para mayor información sobre el protocolo HTTP, denle Google HTTP, ¿verdad? Y le va a decir que el protocolo HTTP fue inventado para la World Wide Web, bla, 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 y todo eso. Por Tim Berners-Lee, en 1900, no me acuerdo qué. Quiero ver cómo era. No creo que haya sido eso. Vale. Entonces, el otro componente que como mínimo, digamos, o que podría estar dentro de una aplicación web es el servlet, ¿verdad? El NetBeam nos da un wizard también para crear servlet, ¿verdad? Nos posicionamos en sort package, le decimos nuevo y le decimos nosotros servlet. Entonces, el servlet, vamos a crear un servlet de hola mundo, digamos. Yo le voy a llamar a este server hola mundo servlet, le voy a decir. Y acá en el package, hay que ponerle, nos obliga a lo que es el wizard este de NetBeam a utilizar un paquete. Si no lo ponemos, va a seguir funcionando siempre. Vemos que no ponemos el paquete, va a seguir funcionando la aplicación. Pero el problema que vamos a tener en este caso es de que podría dar algunos problemas de configuración. Pero lo mejor es poner, digamos, un nombre paquete. Este, digamos, sería sv.edu.ufg. digamos, este hola mundo app. servlet, digamos. Ahí lo vamos a ubicar al servlet. O ahí se inventan en su sitio web, si ustedes quieren también, ¿verdad? Va a ir. De ahí le damos siguiente. Y aquí nos dice, mire, el nombre del servlet, él por default le pone el nombre de la clase. Y aquí el url pattern es donde vamos, en qué path vamos a colgar el servlet. O sea, nosotros, el servlet lo podemos montar en un path que nosotros queramos, prácticamente. Digamos, podemos accesarlo en una url que nosotros queramos. Digamos que aquí yo quiero montar el hola mundo servlet, lo quiero montar en, dice usted, en hola, digamos. Así, ¿verdad? En el path hola. Y digamos que yo le doy finish acá, ¿verdad? Entonces, él me genera, el wizard me genera un servlet, ¿verdad? Este es una clase Java, si se dan cuenta. Una clase Java que extiende al HTTP servlet, ¿verdad? Es la clase de la cual podemos heredar para crear servlet, digamos, con el protocolo HTTP. Entonces, el servlet tiene por default, o sea, o lo común que se programa en un servlet son los métodos doGet y los métodos doPost. Entonces, el doGet es cuando usted ingresa a la url, digamos, ¿verdad? Digamos que ahorita vengo y le doy run, ¿verdad? Digamos, le doy run acá. Y entonces aquí está hola mundo app. Y el path donde habíamos colgado el servlet se llamaba hola, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Entonces, ese, entonces prácticamente el servlet es una aplicación que reside en un path de la url de la aplicación. Digamos, en este caso, el path es hola, pleca hola, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, ahí tenemos nuestro servlet. Cuando nosotros lo invocamos de esta manera, así como lo estoy haciendo ahorita, es utilizando el método get de HTTP. Estamos utilizando un get, ¿verdad? Es prácticamente cuando usted digita la url, cuando usted dice facebook.com, ese es un path. Esa es una aplicación web, o sea, que carga en el browser. Lo estamos invocando vía get. Diferente es cuando usted viene, digamos, y dice, voy a postear en facebook. Dice, ah, va, se viene a facebook y dice, y viene aquí y dice, buenas noches, ¿verdad? Y entonces usted le da post, ¿verdad? Y entonces, esa acción que acabamos de hacer en una aplicación web. Facebook utiliza otras tecnologías más avanzadas, únicamente, ¿verdad? Entonces, cuando yo le doy el botón post, utiliza el protocolo HTTP y el método post de ese protocolo. Y manda, en este caso, la información, ¿verdad? Son similares, solo que el get tiene limitante. Parece que son 255 caracteres que podemos mandar, digamos, como parámetro. En cambio, en el post se puede ir más cantidad de información, digamos. Esa es la diferencia. Vale. Digamos, entonces, para poder programar un servlet, en este caso, necesitamos programar el método post y el método get. Entonces, en el caso, si entra vía get, que haga esto. Si entra vía post, que haga esto. Lo que hace NetBeans es que, como al final de cuentas, ya sea vía get o vía post, es bien similar al procesamiento que se hace regularmente. Entonces, ellos lo que han hecho es un método que se llama ProcessRequest, que es el que va a procesar la información que me están mandando. Y entonces, el ProcessRequest lo que hace es que, prácticamente, con este PrintWriter que tenemos acá, está escribiendo un HTML, miren. Y nos refleja este HTML que estamos imprimiendo desde acá hasta acá. Es lo que nosotros podemos apreciar acá, miren. Eso es que dice, ServerDolaMundo.al.app.p.p. HolaMundoApp.p. Eso es lo que está haciendo, prácticamente. Nosotros podríamos modificar un poco este código para poder poner algo más. Digamos que yo vengo acá y voy a modificar un poco el HTML. Entonces, ya no quiero que diga ServerDolaMundoServer, sino que diga acá, ¿verdad? Digamos que diga, bienvenido a mi servlet. Digamos. Y acá le quiero poner un estilo en cascada, digamos, a este H1. Le pongo aquí Style. Y le digo acá. Voy a utilizar estos caracteres de escape, ¿verdad? Para poder poner una comita doble. La pleca con la comita doble, ¿verdad? Y aquí pongo Style, digamos, Color, dos puntos, Blue, digamos, ¿verdad? Y le doy Guardar, ¿verdad? Entonces, ahorita se autopublica y entonces si yo refresco acá, ahí se me pone color azul, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Entonces ahí es HTML lo que estoy publicando, prácticamente. Entonces, digamos que acá nosotros también a este servlet le podemos mandar parámetros también, ¿verdad? Digamos, pero lo primero sería, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo accesar desde esta página JCP el servlet? Digamos, yo lo podría accesar así, ¿verdad? Digamos, con un enlace, ¿verdad? Podemos poner la paleta de componentes de HTML para auxiliarnos un poco, ¿verdad? Entonces vengo acá y le digo, este, Window, Palette, ¿verdad? Y me agrega esta paleta de componentes de acá, ¿verdad? Entonces vengo aquí HTML, ¿verdad? Yo quiero un link, entonces lo aviento por acá, ¿verdad? Presiono y aviento acá, digamos, ¿verdad? Entonces va a ser con HTML, va a ser, ¿cómo se llama? Un archivo que vamos a utilizar, ¿verdad? Voy a ver la página. Va a ser este... Bueno, tendría que ser la URL. Aquí, ¿verdad? Pleca Hola, ¿verdad? Quiero accesar la pleca Hola, que sería en este caso el servlet. HRF pleca Hola, ¿verdad? Y aquí le voy a poner una anotación especial para poder manejarlo, digamos, de manera absoluta. Voy a utilizar acá... Request.com, ¿verdad? ¿Verdad? No quiero utilizar este page, mejor. PageContext.serlet.serlet.context.context.path. Vale. entonces ese contexto esta notación se conoce como notación de expression language que me permite a mi hay ciertos objetos que están configurados desde este objeto, desde este componente llamado JCP y un objeto de ellos se llama page context, que me permite accesar digamos a la información del path en este caso, puedo accesar a la información del path que está configurado en mi aplicación con context path, y lo hago de esta manera y la aplicación hola y aquí le pongo, verdad, ir a hola mundo server, digamos con un link vale entonces digamos que si vuelvo a ejecutar la aplicación y vuelvo a dar run ahí está, verdad, entonces ahí me dice si yo quiero ir como se llama, a ese server ya presiono ahí, podría agregarle un link para regresar al index, o agreguemosle un link al servlet, verdad acá tengo mi servlet y le vamos a agregar un link por acá, vamos a agregar uno de estos out println y acá vamos a agregar un poco de html vamos a agregar un html que nos va a permitir a nosotros similar a este, verdad este tendría que ser como se llama ahref, verdad igual, verdad y aquí le pongo como se llama lo que mandaría y aquí le voy a concatenar voy a agarrar aquí un objeto que se llama le voy a decir this punto, verdad get servlet context punto get context path, verdad y después de eso le voy a sumar acá el cierre de la etiqueta verdad el cierre de la comita doble de la href de ahí cierro la acá, verdad y de ahí le doy pleca a, verdad y prácticamente tengo mi mi etiqueta y aquí le pongo ir a index digamos entonces si yo refresco por acá, verdad y ahí está ir a index entonces ahí me aparece verdad quiero ver si ahí me haría falta sumarle todavía acá fíjense sería termino acá, verdad y con la comita doble verdad y después de la comita bueno, adentro de la comita doble debería ir index punto jsp y la pleca va, entonces si yo refresco acá lo que me genera es un si se dan cuenta es aquí abajo en la barra de abajo no sé si logran ver dice localhost 8081 o la app index dice si voy ahí ya me regresa otra vez acá y puedo navegar digamos hay una aplicación sencilla vale entonces ya tengo mi primer server prácticamente verdad que no hace nada por de pronto verdad pero que tal si yo digo bueno esta aplicación ya tengo dos componentes dice tengo el componente jtcp y tengo mi server dice pero que tal si yo me quiero capturar cierta información vale se acuerdan de como se llama teníamos aquel proyecto que se llamaba sabrámoslo el proyecto que se llamaba obtener entradas de teclado se acuerdan de ese proyecto que teníamos internamente una clase que se llamaba alumno verdad teníamos la clase alumno y esta clase alumno tenía un ID carnet nombres apellidos correo y fecha de nacimiento tenía y tal si capturamos la información esta utilizando ya la plantilla que tenemos de la clase entonces nosotros podríamos hacer eso dice bueno para poder hacerlo dice usted necesitamos agregar como dependencia ese proyecto al proyecto web este que tenemos entonces en librerías yo le voy a agregar el proyecto de referencia que sería en este caso el proyecto llamado obtener entradas de teclado se lo agrego como dependencia entonces él me lo agrega como un formato yar si se dan cuenta va entonces después de eso yo podría utilizarlo dice bueno como lo utilizamos dice creemos un formulario web dice entonces creemos acá en web pages una carpetita creemos una carpeta ahora le vamos a dar folder y creamos la carpeta que se llama app y aquí internamente vamos a crear una jcp nueva decimos una jcp y le vamos a llamar captura alumno digamos le damos le damos acá finish y ahí tengo mi paginita tengo mi paginita y aquí vamos a diseñar el formulario entonces aquí le decimos que le cambiamos el título de la página le decimos captura alumno y acá le pongo aquí entrada de datos de alumno entrada de datos de alumnos y aquí comienzo a diseñar mi página con html como normalmente lo sabemos hacer pero si no lo saben hacer hay que leer en google ahí como se utiliza el html vale prácticamente tiramos el formulario por acá verdad vamos a utilizar la paleta de componentes si se dan cuenta me facilita grandemente la vida dice que acción voy a utilizar dice donde voy a procesar la información digamos que hacemos un servlet para procesar la información otro servlet aparte del que ya teníamos hagamos eso primero hagamos un servlet nuevo acá en el paquete de servlets que tenemos por acá creemos otro nuevo servlet que se va a llamar procesar alumno así procesar alumno alumno servlet vamos a llamar que va a estar montado en el paf procesar digamos podríamos crear vamos a montar en este paf en procesar punto ufg digamos ahí lo vamos a montar le damos finish entonces ya ahorita ya podríamos referenciarlo desde acá entonces decimos bueno creamos el formulario dice usted que acción vamos a utilizar dice vamos a utilizar con el método post y la acción que vamos a mandar a llamar es procesar punto ufg y el nombre del formulario le vamos a llamar forma 1 digamos y le damos ok y el ya nos crea en este caso prácticamente el formulario lógicamente aquí me voy a auxiliar también de voy a mandar a utilizar prácticamente para que utilicemos paf absoluto como hicimos aquí en el index se acuerda que aquí habíamos utilizado esta anotación para pintar el nombre de la aplicación pintemos el nombre de la aplicación con esta anotación entonces vengo yo acá y lo pego acá a continuación entonces ahí lo que me va a pintar es el nombre de la aplicación pleca procesar que es el nombre del servlet de la ufg y ahí tengo mi formulario entonces acá vengo y digo bueno voy a crear una tabla dice para ir poniendo bonito todo entonces creamos una tablita en html donde estaba la tabla veamos aquí está tabla entonces la aventamos para acá y le decimos que van a ser cuantas filas son digamos esta vez vamos a capturar sería prácticamente el carnet los nombres los apellidos ok otra cosa el correo y la fecha de nacimiento entonces carnet nombres apellidos correo fecha de nacimiento serían cuantos 5 entonces digamos serían 5 filas 1 2 3 4 5 columnas van a ser 2 digamos el tamaño borde 1 el tamaño el ancho de la tabla digamos que le ponga que va a ser de 800 píxeles digamos y el cell spacing de 1 y el cell padding de 1 y le damos ok y ahí me genero mi tablita si se dan cuenta entonces aquí en el table header puedo poner acá descripción y le pongo aquí valor digamos en el header de la tabla y acá comienzo ya entonces digo aquí primero iría el carnet aquí sería el carnet de como label y después empiezo a poner los elementos de formulario un input text para el carnet lo aviento por acá le pongo el nombre que este se va a llamar carnet el nombre del elemento de formulario va a ser de tipo texto ok ahí está carnet de ahí vengo para acá y de ahí sería el siguiente sería los nombres le pongo dos puntos y de ahí agarro el input text y los pongo para acá otro input text que se va a llamar nombres de ahí el otro que se llama apellido y aquí tiro otro para los apellidos el nombre es apellidos va y de ahí sería el otro como se llama carnet nombre apellidos correo creo que era el otro correo dos puntos el id no lo voy a poner porque ese es autogenerado entonces digamos no lo voy a poner aquí le pongo correo y aquí sería la fecha de nacimiento va y entonces aquí la fecha de nacimiento como la capturamos dice que por aquí va a estar un poco complejo para capturarla porque son o sea día mes y año bueno digamos que ahorita la aproximación inicial va a ser un input text digamos entonces va a ser fecha nac digamos y ahí tengo prácticamente este mi formulario le puedo agregar tal vez otra columna más para los botones o sea una fila más digamos agrego otra fila más acá copio una de estas para los botones acá en la parte baja y aquí le pongo como se llama el botón de de reset o de cancelar agarro aquí y digo button vea tiro un botón por acá que este que sea el de reset y que diga aquí borrar digamos y pongo otro botoncito por acá que este botoncito va a ser el de enviar un botón tipo submit y que va a ser este enviar gracias entonces prácticamente ahí tengo el formulario de captura ya centrado y aquí tengo que está apuntando a procesar ufg siguiente paso que yo podría hacer acá es decir digamos como mi página index es esta podría poner un enlace digamos a la otra página entonces voy a agregar aquí otro enlace voy a poner un salto de línea acá y agreguemos un enlace vamos a agregar a una página que sería esta página de captura de alumnos le doy ok y acá y aquí veis captura de alumnos y le doy acá a guardar y volvemos a correr la aplicación para ir viendo que es lo que tenemos y ahí está la captura de alumnos ahorita hay que mejorarla lógicamente estilo en cascada y todo lo que a ustedes les ocurra está fea yo estoy consciente que está horrible pero ahorita es una aproximación va entonces lo que tenemos que hacer es que cuando debemos enviar va a mandar todos los datos de acá prácticamente tal vez acá donde dice la parte de la fecha de nacimiento que tenemos la parte para la fecha de nacimiento pongámosle aquí que o sea fecha de nacimiento y aquí le ponemos así sería día a día mes mes año 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 digamos y refrescamos así sería va entonces hoy programemos que es lo que vamos a hacer con esa información digamos que ahorita solo la vamos a leer y la vamos a mostrar nada más solo eso haríamos para no complicarnos entonces venimos acá en procesar alumnos observar y aquí tenemos el método que vamos a utilizar es el process required entonces acá podemos empezar decimos aquí como se llama información del alumno de título información del alumno y venimos acá entonces aquí podemos poner digamos información alumno como leemos la como leemos esa información desde el formulario venimos acá podemos crear variables digamos que tú vas a crear una variable de tipo string para digamos este para este el carnet carnet como lo leo lo leo con el objeto request que es este que está acá es de tipo http server request con ese objeto request le digo acá prácticamente request punto get parameter le digo que voy a leer el parámetro llamado carnet ven lo leo acá ven de ahí tengo como se llama el otro objeto que son los nombres ven nombres y le digo acá request punto get parameter nombre ven y así voy sucesivamente para todos los parámetros digamos que el siguiente parámetro debería ser los apellidos ven y el otro parámetro debería ser el correo creo que era el siguiente uy que suena a ver cuál va correo y de ahí la fecha de nacimiento como string como aquí vendría no como fecha sino que como fecha de nacimiento vale y entonces aquí ya podremos empezar a hacer digamos que creamos un objeto de tipo alumno alumnos un objeto de tipo alumno alumno y lo creo ahorita vacío inicialmente vale y después empiezo a llenar empiezo a preguntarme aquí si verdad este carnet es diferente de null y a su vez carnet tiene longitud porque aquí no solo que sea diferente de null el valor de este string no es suficiente sino que hay que ver si tiene longitud también porque a veces trae longitud mayor que 0 o sea un espacio podría ser tener un carácter prácticamente se representa un carácter entonces por eso hay que hacerle así carnet.length mayor que 0 o le ponemos de cuánto debería ser el carnet parece que era de 10 caracteres creo en la base va entonces mayor o igual a 10 sería va entonces si ese se cumple eso entonces venimos acá y agarramos el alumno y le decimos set carnet ahí fijamos el carnet en caso de ahí seguimos evaluando la misma historia algo parecido a esto digamos que si ese sería para los nombres digamos aquí sería nombres nombre y aquí es el nombre va aquí si se están dando cuenta de la reutilización de código porque estoy utilizando esta clase la venimos utilizando desde la programación orientada a objetos pues ahí se va de ahí la parte la parte de los apellidos en la misma historia aquí voy pegando porque para no estar ahí vale de ahí el correo quiero ver correo sería la siguiente va y por último la fecha de nacimiento lo mismo lo voy a seguir comparando igual fíjese para ese caso pues la fecha de nacimiento solo que la voy a convertir a fecha aquí vengo y aquí le digo bueno fecha nac que sea diferente de null ah bueno pero ahí si estoy fregado porque fíjese que ahí ya se dieron cuenta el error solo que la fecha de nacimiento deberían traer dos caracteres primero de ahí la pleca de ahí o sea serían dos tres más otros dos caracteres del mes cinco más la otra pleca seis y el año que en cuatro caracteres diez debería ser exactamente diez o sea debería ser exactamente diez caracteres para la fecha creo que sí diez serían quiero ver acá está sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez caracteres va igual a diez y acá no verdad el carnet es el único que debe cumplir que sea mayor o igual que diez y los demás solo que sea mayor que cero nos conformaríamos igual para el correo bueno el correo sí debería llevar cierta validación ahorita le voy a dejar que sea mayor o igual que diez digamos o que sea mayor que uno le voy a poner o sea va entonces este aquí ya digamos para la parte esta de la fecha de nacimiento verdad hay que transformarla antes de introducirla acá la tenemos que transformar ahorita le voy a poner null para que no me truene digamos entonces hago aquí un mi bloque trae cache la vamos a transformar yo me acuerdo que había un utilitario que yo había dejado en algún como se llama facade de alumnos o algo así se llama alumno facade facade alumnos veamos lo mejor que está en el proyecto este obtener ah no no está acá en el conector alumnos le vamos a agregar el conector alumnos también agreguemos el conector alumnos como dependencia hacemos conectores curso java conectores curso java va entonces ahí tenía un utilitario para transformar ver a facade aquí está alumnos facade y aquí tenía creo que un utilitario dice from string to date vea entonces ese voy a utilizar mejor entonces de un solo entonces me voy a venir acá y ese ya lo tengo ahí manejado a la sección en un dado caso entonces aquí le voy a decir vea from facade alumnos from string to date y aquí transformo la fecha ya la tengo ahí bonita para trabajar va y después lo que hago digamos ya para pintar el resultado digamos aquí puedo nada más podría nada más poner un out println y lo mando a pintar así el alumno al objeto alumno pinta así a ver cómo no lo va a graficar ahorita va entonces digamos que rellamo esta parte y aquí empiezo a ingresar información vea quiero ver ahí eran cuántos caracteres 2 4 6 8 9 un 0 más la mayoría y aquí le digo y lo voy a enviar y no me pintó nada quiero ver le damos el código fuente ahí como que tronó algo vamos a ver qué pasó quiero ver estamos en el cuerpo verdad de la aplicación nos puso información de alumno pero esta parte no nos la pintó correctamente sino que imprimir alumno tu string vamos a decir un solo vamos a reenviar aquí podemos ver el código fuente generado pero aquí se perdió quiero ver estamos en el h1 y lo demás no lo pintó digamos le demos un pre pongamos la etiqueta pre quiero ver así hay una etiqueta de html que se llama pre que nos da pre formato creo que era ya lo habíamos instanciado alumno aquí y le fuimos poniendo los valores ven quiero ver como está el formato que nos debería imprimir ah es que ahorita dice generar texto dice generar texto nos debería imprimir algo como esto así id dos puntos y todo eso algo en esa más o menos así verdad y si no podemos modificar este generar texto para que nos muestre así como una fila de una tabla o algo así digamos probemos así ahorita vamos a decir lo voy a construir nuevamente le voy a dar run yo creo que lo que pasaba yo creo que lo que pasaba es que no había publicado el jar esos nuevos jar no los había publicado igual ahorita sí información del alumno me lo está poniendo bien el h1 y todo pero ya casi se pierde según el formulario de captura como le llamamos a cada cosa va en nombres los mismos valores casi carnet nombres apellidos correo dicen la fecha NAC sí casi toda la información está quiero ver por qué no lo está tomando quiero ver si está entrando por acá digamos quiero ver mayor o igual que 10 si entra en esta parte sería carnet nombres apellidos correo cómo no podríamos ver acá digamos los valores está buena la pregunta que ha hecho el compañero voy a bajar el toncat y depurémoslo así vamos viendo los valores que va tomando el programa cómo podemos hacer es buena pregunta digamos que yo le digo aquí le digo debug le digo aquí lo inicio en modo debug vale veamos qué pasa acá ahorita no hay ninguna variable que queramos ver pero queremos ver le voy a poner acá marquita o los breakpoints para ir viendo los valores para todo lo que va tomando el formulario eso vamos a ver primero entonces quiero ver ahorita deberíamos primero correr la página lógicamente pongámosle los valores ahí está miren el request veamos lo que lleva el request lleva la parte de lo que sería como se llama es un mapa es el mapa que lleva la parte de los parámetros parámetros quiero ver dónde estaba aquí está el mapa no lleva nada size 0 dice no lleva ningún parámetro todavía quiero ver pero si nos está mandando donde debería quiero ver si porque como hicimos el enlace de la página veamos acá captura alumnos y lo estamos mandando procesar ufg está bien sigamos viendo esto ya es más bajo nivel pero aquí sería de ver esta parte ya le dimos enviar bueno ahorita hay que seguir para continuar prácticamente hay que seguir continuo ahí está pero es que no se ve nada es cierto porque no le había dado continuar para que mandara la trama entonces hoy veamos el parámetros map verdad pero sigue siendo 0 no no tomó ningún valor pues aquí está carnet aquí está ah pues si está correcto ahí va el valor si se da cuenta seguimos viendo sigamos con este continuo sigue evaluando juliantadeo los nombres o sea que si está bien digamos seguimos evaluando entonces que hice no yo creo que no le di continuo sino que le di la otra cosa espere vamos a volver quiero ver acá bueno que todavía está esperando f8 el debugger el debugger del tomcat es el que se quedó muerto vale aquí está Rivera Pineda y sigamos y aquí este cuan el correo vamos bien todavía la información está haciéndose pasada quiero ver la fecha si no me la pasó quiero ver no 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 lo pasó quiero ver va y puse fecha al final de cuentas quiero ver bueno aquí ya retornó creo que no le puse si si le puse pero le di muy rápido pero no no lo me lo está mostrando quiero ver ah no es que como ese jefe verdad debería quiero ver carnet nombres apellidos fechas nada pero si tiene punto vamos a ver cómo hacemos va entonces información si hay ahorita creo que lo estamos mostrando incorrectamente digamos este ya a la hora de pintar estamos haciéndolo de manera incorrecta voy a parar el dibujo entonces quiere decir que cumpliría digamos con estas condiciones podríamos poner otro acá para ver si logra entrar acá digamos quiero ver aquí creo que lograría entrar pero por cualquier cosa y aquí yo quería mostrar cómo se llama vamos a modificar el método tu string quizás mejor fíjense vamos a ver acá y vamos a crear cómo se llama vamos a hacer una copia de este generar texto primeramente para dejar ese para lo que ya tenía su función y solo lo único que vamos a hacer generar texto web digamos y acá en vez de estos en vez de estos plica t que tenemos acá le vamos a poner tal vez que le ponemos con que lo podemos pintar con unos h6 que lo pintemos digo yo ahorita no se me ocurre como a nombre con un utilicemos acá agreguemos al stream stream builder adicionemos por acá un order list utilicemos un ul con un ul se va a ver bonito y cerremos por acá al final con un pleca ul y pongamos list items a cada uno de estos digamos que acá pongámosle un li un list items y aquí en vez del pleca n pongámosle list item y quiero ver de ahí este otro en vez de los pleca n pongámosle elemento html va ahí entonces y creemos otro método vamos a crear un nuevo método que se va a llamar public string le vamos a llamar to string to web string le vamos a llamar y le vamos a retornar este generar texto texto web digamos ya modificamos esa clase le voy a mandar ya le voy a mandar el commit de esto para que lo tengamos entonces acá ya no sería tu web string y ya no utilizaríamos el pre entonces sino que solo el puro objeto así verdad entonces hoy esperemos que hoy si funcione los datos van ya vimos que los datos van le damos captura ahí si algo estoy haciendo mal o estoy rompiendo quiero ver veamos ajá aquí sería el h1 cierro el h1 de ahí como se llama creo el objeto alumno porque ahí en el output veamos en el log si nos está tronando algo por acá sí aquí hay algo dice class no found exception dice es que tenemos que poner la dependencia logger porque en el conector de alumno teníamos el log4j y no lo estamos usando ese es el gran problema que tenemos y también el conector de mysql lo utiliza o sea que este que dice conectores java utiliza log4j agreguémoslo adicionar librería es log4j y también la librería que se utilizaba también era como se llama la el mysql jds driver que viene ya con el net links porque los utiliza entonces ya le voy a dar clean build para que agregue los jar donde agrega esos jar prácticamente en el archivo war lo agrega camere esta es su aplicación web el para generar el web crea la carpeta this y aquí está el war así lo podemos expandir aquí para verlo mire esta es la estructura que le genera aquí crea el context expone su archivo web xml y acá están los servlet y en la carpeta web inf punto lib ahí agrega me ahí está el conector expurso java obtener entrada de teclado load for j copia todos los jar que va a necesitar en la carpeta lib así pueden analizarlo entonces eso es lo que estaba dando y por eso que no nos pintaba nada porque tronaba funcionar es por la dependencia que no ya va que hacer verdad más que todo el alumno facade ahí estaba el id venía nulo porque no habíamos puesto nada entonces por la dependencia no nos estaba funcionando y entonces si se dan cuenta así es que se puede ir capturando la información digamos este sería un ejemplito pequeño ya de aquí podría decir quiere guardar los cambios ya lo llamar el conector digamos podríamos hacer eso de un solo digamos que acá en el servlet hagamos lo siguiente pues si como dicen si ya le hicimos como se llama hay que hacerlo más difícil todavía va entonces por acá en el html después de pintar esto pongámonos un enlace fíjese creo que por aquí teníamos un enlace bonito este está bonito hagamos un enlace acá y le ponemos como se llama que va a mandar a llamar siempre en dado caso este va a mandar a llamar acá siempre se llamaba procesar punto como se llama ufg y solo que lo va a mandar a llamar de esta manera con un parámetro la forma de mandar a llamarlo con un parámetro es así con el signo de interrogación y aquí le pongo el parámetro y aquí guardar igual uno digamos y entonces y aquí le pongo como se llama guardar le voy a poner acá guardar va entonces quiere decir que aquí si yo le doy así refresco acá y le doy reenviar y aquí me dice guardar con un parámetro y dije guardar igual uno entonces quiere decir que voy a evaluar si guardar vale uno entonces voy a mandar a guardar porque ya voy a tener la información digamos algo así entonces este como lo podría hacer digamos acá lo que voy a hacer voy a utilizar un artificio para poder guardar esa información porque como yo voy a mandar una petición cuando yo mande la petición de un clic a ese enlace se va a perder todo el request que ya tenía entonces lo voy a meter en sesión entonces digamos acá voy a hacer lo siguiente y voy a decir vale voy a obtener el objeto de sesión lo obtengo así ¿verdad? http session le voy a decir aquí en base al request obtengo la sesión request punto get session ahí estoy y ahí le voy a decir session punto ¿verdad? set attribute y voy a poner acá ¿verdad? al alumno y voy a mandar al alumno prácticamente voy a mandar al objeto al alumno entonces en la siguiente petición voy a evaluar acá entonces vamos a hacer lo siguiente ¿verdad? vamos a mandar a llamar el formulario de captura acá ¿verdad? lo vamos a mandar a llamar de esta manera el formulario de captura lo vamos a mandar a llamar con guardar así ¿verdad? guardar igual cero ¿verdad? para saber que solo es el proceso de captura y tienen que dar confirmación todavía ¿verdad? entonces voy ciber y agarro el formulario de procesar acá y vamos a hacer lo siguiente entonces venimos en esta etapa y decimos ciber request punto get parameter y le digo guardar ¿verdad? diferente de null ¿verdad? entonces voy a venirme acá ¿verdad? voy a venirme a esta sección primero esto terminaría ¿hasta dónde? este hasta acá digamos ¿verdad? va esa es la primera parte evalúo que guardar venga diferente de null ¿verdad? entonces de ahí evalúo el valor que tiene ¿verdad? digamos este lo transformo a un entero digamos lo voy a transformar a un entero ¿verdad? y este sería guardar ¿verdad? igual le digo aquí ¿verdad? request punto get parameter guardar aunque incluso lo que hagan lo podría ver este este lo voy a transformar acá ¿verdad? integer punto parse int lo transformo ¿verdad? de un solo como un entero ¿verdad? y entonces aquí pregunto ¿verdad? si ¿verdad? guardar igual igual cero entonces jalo los parámetros ¿verdad? que sería esta primera sección ¿verdad? jalo los parámetros y pinto ¿verdad? que sería hasta dónde veamos sería hasta acá que vamos a llegar ¿verdad? hasta acá vale si en el caso de que me dan cero es porque estoy nada más leyendo ¿verdad? leo los parámetros y pinto el enlace ese y ahí ¿verdad? si guardar ¿verdad? es este igual igual uno entonces en ese caso lo que voy a hacer es lo siguiente ¿verdad? tal vez lo que voy a hacer en este caso esta sección la voy a sacar un poco hacia afuera ¿verdad? la voy a poner acá prácticamente justo cuando comience el proceso digamos por acá lo podría poner para utilizarlo entonces en ese caso si guardar igual uno entonces aquí vengo y digo bueno entonces ocupo el alumno para acá ¿verdad? bueno bajo el alumno bajo el alumno de sección ¿verdad? lo bajo y le digo ¿verdad? este session get attribute y le digo que el atributo se llama alumno ¿verdad? y aquí hago el cast hay que hacer el cast porque es un objeto ¿cómo se llama? y luego de eso procedo a guardarlo y le digo aquí alumno facade punto este guardar alumno y luego guardo el alumno por acá va y ahí tenemos ya un mantenimiento para un insert aunque sea solo que le voy a agregar acá a julian xtquan1 le vamos a agregar porque yo creo que ya tenía uno lo voy a enviar va entonces ahí díamelo si se dan cuenta sigue funcionando esa parte cuando le de guardar ¿verdad? o sea ya no pinta la otra sección pero aquí debería pintar ahí y se guardó el alumno va entonces solo verifiquemos que esté ¿verdad? a ver si no tronó por acá ¿verdad? pero a ver este todavía era de procesar celos de lanzar sección dice alumno para acá de 25 veamos no creo que este era el viejo era aquí estaba ejecutando insert si la posición lo hizo y acá si vemos en la conexión de la base de datos que era de la de alumnos creo que era welcome1 creo que era y acá este busco acá este creo que era el 82 si aquí este cuan1 le puse es para diferenciarlo porque había tenía otro julián por ahí va entonces si lo guardo digamos ahí tenemos una pequeña aplicación que hace o sea comenzamos leyendo los parámetros y lo fomos mandando y toda la cosa así y si se dan cuenta hemos reutilizado el mismo código que hemos venido trayendo prácticamente o sea el mismo dichosa clase alumno y todo eso o sea la misma historia vea con un servletcito entonces acá tal vez para terminar este ejemplo y que se tomen su café ustedes verdad entonces acá podríamos mandar acá mira imprimir lo siguiente entonces mandamos acá un mensajito digamos creo que guardar alumno nos devuelve un alumno fíjese guardar alumno nos devuelve un alumno acá entonces aquí le podemos decir alumno al1 entonces aquí decimos si verdad al1 diferente de null verdad entonces aquí mandamos un mensajito entonces ponemos un out punto print el print ln gracias y aquí ponemos con un h1 así bonito y con un style vean un style acá color dos puntos green vean y aquí le mandamos a volvemos otra vez y le decimos a l1 punto este como se llama tu web stream digamos así podría ser me ocurrió aquí le ponemos se guardó el siguiente alumno dos puntos quizás así entonces volvemos a probar digamos para estar seguro que funciona todo digamos que aquí le voy a variar unos datos el sale le voy a poner acá y aquí le voy a poner este pedro pica piedra y aquí el correo pepica piedra y escribir puedo pepica pica piedra arroba email digamos punto com y aquí le pongo la fecha de pedro pica piedra nació el 4 de enero de 1960 ahí está entonces me dice esta es la información y aquí le damos guardar y está se guardó el siguiente alumno ahí está el código 83 dice pedro pica piedra dice va entonces aquí teníamos por acá el de mysql entonces ejecutémoslo otra vez aquí está pedro pica piedra va entonces este digamos este era un hola mundo pero se salió de control realmente entonces este entonces lo vamos a parar acá para que